El padre de Fidel Castro era gallego, a principios del siglo XX emigró a Cuba y no volvió. El padre de Manuel Fraga era gallego, a principios del siglo XX emigró a Cuba y regresó. Así comienza un documental extraordinario, cuyo autor es el director Manuel Fernández Valdés, que se titula Fraga y Fidel, sin embargo, y que recrea la visita que hizo Fidel Castro a Galicia para conocer sus orígenes. Bienvenido, señor presidente. Un año antes, Manuel Fraga había visitado Cuba con honores de jefe de Estado y agasajado y vitoreado por Castro y por los cubanos. Por cierto, que se encontró con la casa en la que vivió su padre durante la emigración. Allí Manuel Fraga se echó a llorar emocionado. Lloraría varias veces más. Lloró cuando se encontró con los hijos de unos emigrantes de Vilalba, su pueblo. Y este es David, que es el tío que murió en la Argentina. Lloró cuando se encontró con el gallego más viejo de la isla, un hombre de 107 años. Lloró cuando recordó a su padre, lloró cuando sonó el himno de Berogán, el himno gallego. Lloró tanto que Fidel Castro terminó diciendo que si los gallegos iban al infierno, él viajaría con ellos, se iría al infierno con ellos. Delante de esa casa, delante de la casa de su padre, Fidel Castro encontró tan emocionado a Manuel Fraga que le dijo, si la quieres, yo te la devuelvo. Ante la alegría de la familia cubana que ya la ocupaba, Manuel Fraga rechazó la invitación muy cortésmente y dijo que prefiría seguir viviendo en Galicia y no tener ninguna posesión en la isla. Por fin, un año después, en 1992, Fidel Castro se presentó en Láncara, la idea de Lugo en la que nació su padre y donde se conserva. Todavía la casa, o por lo menos se conservaba en el año 92, la casa en la que nació su padre. Fue, de igual forma, recibido con todas las atenciones y todos los honores. La gente en la calle vitoreaba y gritaba, Cuba sí, yanquis, no. Fraga jugó al dominó con él, Fraga le hizo una queimada en su honor, bebieron, rieron, disfrutaron. Un consellero de Manuel Fraga, un consellero del Partido Popular aplaudió un discurso de Castro que terminaba diciendo patria o muerte. En Compostela, en medio de la multitud, cuando toda una muchedumbre estaba rodeando a Fidel Castro, cuando también había protestas a lo lejos, pero en general eran todas expresiones de alegría y de euforia, un simpatizante de Castro quiso hacerle un regalo y le acercó, ni corto ni perezoso, un hermoso caballo blanco de Santiago, que al ver a tal muchedumbre en las calles, pues entró en pánico y provocó algunas escenas de histeria. Eso sí, tiempo después, el hombre recibió imágenes desde La Habana y allí se podía ver cómo el caballo se estaba criando feliz en la nueva inmigración, en su nueva vida inmigrante, veremos qué ocurre con la descendencia del caballo. Gracias por ver el video.